¿Quieres darte cuenta si ese hombre habla con otras? Mamacita, si tienes dudas de que te engaña, pero no tienes pruebas, en este video te voy a enseñar 8 métodos de espía profesional para descubrir si ese hombre tiene alguien más. Ojo, estas técnicas son tóxicas, prohibidas y quizá hasta mal vistas por la ley. Úsalas solo en caso de emergencia y en caso de que te estén viendo la cara de pendeja. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Ay mamá, todo mormado. Perdón mamacita, traigo todo congestionado, qué barbaridad. Pero tú sabes que en tu grupo de amigas siempre hay una que es como el FBI. Sí, buena para descubrir los misterios más ocultos y desenmascarar a los cucarachos más astutos. Con una sola foto o una historia de Instagram ya puede deducir dónde andaba el desgraciado con el que está saliendo, a qué horas, con quién estaba y si te está mintiendo. Pero tú, ay mamá, tú eres una inocente y tierna oveja y por eso te agarran de pendeja. No señor, todo les crees, no tienes malicia, te has tragado tantas mentiras que ya se te fueron a los cachetes. Mamá, te has preguntado por qué estaré yo tan cachetona. Mamacita, no es porque te gustan las donas, es porque todo le perdonas. No señor, mamá, en este video te voy a enseñar ocho técnicas de espionaje. Todas ellas utilizadas por espías internacionales. Para que en caso de que ese hombre te esté engañando, sepas interpretar las señales. Lo primero que tienes que saber es que tu primera señal de alerta es el sexto sentido. Mamacita, ya sabes lo que dicen, ojo de loca, no se equivoca. Y tú estás bien loca, desgraciada. Te sorprenderías de saber que muchas de las mujeres que han descubierto una infidelidad de su pareja resultaron haber conocido en más de una ocasión a la mujer con las que les fueron infieles. Quizá la saludaste, quizá estuvo ahí sentada en tu mesa y te saludó y te dijo, querida socia, mamacita, quizá la mujer con la que ese cucaracho te engañó estuvo ahí tan cerca, te abrazó como la persona más linda que te imaginas cuando a tus espaldas se estaba metiendo con tus macetas. Andaba pedaleando tus bicicletas. No señor, mamacita, quizá partiste el pan con la mismísima Judas Iscariote y nunca te enteraste. Si quieres descubrir una infidelidad, versión espía, como en las películas, en este video te voy a enseñar 8 técnicas. Úsalas sabiamente. No quiero que termines en la cárcel, indefinidamente. La primera, rastrea sus movimientos. Este es el consejo más tóxico de todos. Mamá, desde que salió la ubicación en tiempo real de WhatsApp, puedes exigirle a tu pareja que te diga dónde está, pero eso te hace ver bastante escasa de dignidad. A veces necesitas tomar medidas más drásticas. Mamá, si tienes una buena razón para creer que ese hombre se va con otra a su casa o algún motel, cómprate algo como esto para saber. Mira, te los voy a poner aquí en pantalla. Unos Apple AirTags. Es una cosita así chiquitita, mamacita. Es una cosita que se conecta a un iPhone y puedes rastrearla hasta cualquier parte. Yo le puse una a mi perrito, por seguridad, pero tú puedes rastrear a ese perro desgraciado en cualquier lugar. Tú nada más le escondes esta cosita en su mochila o en el carro y en la aplicación de Find My Friends de un iPhone lo vas a traer, mira, checadito. Dile, cucaracho, de perdido me hubieras pagado un facial si me ibas a ver la cara estúpida. Número dos, clona su WhatsApp. Ay, mamá, siento que me van a meter a prisión por darte esta información. Pero ocho de cada diez infidelidades que se descubren en el celular de una pareja se hacen con esta técnica. Mamá, yo sé que cuando te encuentras sola con el celular de tu pareja tu instinto te llama a revisarlo completito. Pero ese método no es muy efectivo. Lo mejor es aprovechar esos pocos segundos que tienes para abrir una sesión de WhatsApp en tu computadora o en tu celular con el WhatsApp web. Solo abre cualquier buscador de internet y ponle web.whatsapp.com y con su celular escanea el código QR que te aparece y desde tu computadora vas a tener acceso a todo lo que hace y todo lo que dice. ¿Puedes terminar en prisión por esto? Quizá. Pero con la duda no te vas a quedar. Número tres, ponle una trampa. Ponle un señuelo. Mamacita, funciona mejor de lo que te imaginas. Un infiel generalmente actúa cuando sabe que no hay moros en la costa. Si el hombre piensa que vas a estar en otra cosa distraída va a empezar a planear la fechoría. Dile que sales de la ciudad que no vas a tener conexión pero le llamas a tu mejor amiga y le dices estúpida, tenemos una misión. Dile, acompáñame, vamos a descubrir a este cabrón. Tu mejor amiga te puede decir no lo hagas Carla, es muy arriesgado. Dile, me vale madre, vivo al límite. A veces traigo mi celular sin case. Número cuatro, mide su ritmo cardíaco. Mamacita, el infiel trae el pecado en la mente en todo momento. Carga con la culpa, carga con el sentimiento. En el momento en el que empiezas a cuestionarlo por una infidelidad o porque una de las historias que te cuenta no suenan a verdad, el pulso del hombre se va a empezar a acelerar. Vas a empezar a notar que el hombre empieza a sudar, que las palabras se le empiezan a temblar. Bueno para verte la cara, el muy cabrón, pero a eso sí, le sale lo cobarde cuando siente que lo van a descubrir. ¡No señor! Dile el cucaracho y ahora ando de estado civil más buena, menos ciega y más feliz. ¡Y vámonos! Número cinco, visitas sorpresivas. Se dice que más de la mitad de las infidelidades ocurren en lugares cotidianos como el trabajo. ¿Cuántas veces has ido a visitarlo al trabajo? ¿Cuántas veces has ido a acompañarlo? Mamá, no tengas miedo de aparecerte de la nada un día. Mira cómo se comporta. Mira si se pone nervioso. Si hay compañeritas a las que le da pena que saludes, todo eso, obsérvalo. Si el hombre trabaja en un lugar al que no puedes accesar, dile a tu mejor amiga, ni modo Cristina, te vas a tener que meter ahí a trabajar. Encubierto que se meta la desgraciada, dile, necesito que me reportes todo lo que está ocurriendo. Mamacita, mamacita, siempre tienes que tener una amiga igual de tóxica que tú. Número seis, monitorea sus redes sociales. Mamá, aceptémoslo. El infiel generalmente está pendejo. Si fuera inteligente, no estaría engañando a ese mujerón que tiene. Dile, ay, cucaracho, a ti la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido. Mamacita, generalmente el infiel se revela solito, únicamente con su comportamiento extraño en las redes sociales. Haz una radiografía de sus interacciones en redes sociales, fíjate a quién le pone like en las fotos en las que sale solo, fíjate quién reacciona a todos sus comentarios o a todas sus fotos. Mamacita, tienes acceso a ver su celular, fíjate quién le aparece hasta arriba cuando abre su Facebook o su Instagram. Todas esas son señales para detectar a la otra con la que sale. Recuerda, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno, pero el pendejo, ese sí es pendejo. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre, te voy a regalar una frase para que la publiques en tu Instagram y te pueda compartir y te voy a contestar una pregunta que me dejaste en un video anterior. Número siete, usa tus audífonos inalámbricos. Mamá, este consejo también está súper tóxico. Mamá, si tienes audífonos inalámbricos como estos que te voy a poner aquí, los AirPods, simplemente te vas a la configuración de tu iPhone, luego te vas a uno que se llama centro de control y en los controles dice, checa los que tienes habilitados y hay una orejita, vas a ver un ícono de una orejita que se llama hearing o escuchar. Una vez que lo tengas, te vas a tu pantalla principal, bajas el menú de opciones, activas la orejita y vas a empezar a escuchar todo lo que el audífono capta, mamacita. Simplemente un día dejas el celular olvidado o dejas el audífono y te vas a otro cuarto y con el otro puedes escuchar todo lo que está pasando. Ya te imagino, cállense pendejas, estoy espiando. Y número ocho y último, mamacita, este es quizá el más efectivo de todos. Escucha a tu intuición. Mamá, de nada te sirve hurgar en su celular o monitorear su conversación si no aprendes a escuchar la voz de tu intuición. Mi consejo final es quizá el más importante. Si una persona te ha dado razones para desconfiar, en lugar de hacer todo lo que te acabo de comentar, deja de depositar tu amor en una persona que no te inspira paz. Mamá, ya te lo he dicho antes, si te cuesta tu paz es demasiado caro. Una relación que ya está fracturada no puedes meterla en arroz para repararla. Mamacita, una relación sin confianza es como un auto sin motor. Puedes tratar de empujarlo, pero no llegará muy lejos. Por eso te dejo mi frase final. Para que la publiques en tu Instagram me etiquetes y te pueda compartir. Mamá, escucha esta. Lo bueno se cuida solo. Lo malo ¿pa' qué cuidarlo? Estado civil ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Déjame tu comentario, mamacita. ¿Cómo descubriste la infidelidad de ese desgraciado? Cuéntanos tu testimonio aquí abajo. Ponme hashtag lo descubrí. Hashtag lo descubrí aquí abajo, mamacita. Y quiero que nos cuentes tu historia para que otras aprendan de tus buenas prácticas o malas prácticas. Mamacita, ya sabes que en cada video me gusta contestarte una pregunta que me dejaste en un video anterior. Y la pregunta de hoy me la manda Sara Guzmán. Me dice, Jorge, ¿qué hacer con un hombre que no se decide? Mamacita, a ese hombre me le dices, cucaracho, te me vas a la farmacia y te me compras un botecito de agua oxigenada. Y le agarras con tus deditos, un poquito de agua oxigenada y te la untas en la frente. Dile a ver si se te aclara la pinche vente. Dile porque no voy a estar perdiendo el tiempo con un hombre que no sabe lo que siente. Y vámonos, Estado Civil Ingobernable.